El día de hoy las bajas temperaturas se han hecho presente en la ciudad. Estas condiciones debido al frente frío número 28 de la temporada que bueno, el día de hoy ha provocado estas bajas temperaturas y seguirán para los próximos días. Así que bueno, es momento de planear nuestras actividades para el resto de la semana. Mientras tanto hoy ya el termómetro marca 9 grados sentidos con un cielo parcialmente nublado. En esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad se mantiene media en el 70% y la presión marcando los 1.323 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve solamente hasta reportar 14 grados sentidos, un ambiente muy frío en la ciudad. Así que bueno, abríguese muy bien si va a salir de casa y bueno, a cuidar a los niños y a los adultos mayores porque bueno, los cambios de temperatura tan repentinos traen enfermedades respiratorias. Y bueno, para los próximos días, qué condiciones nos esperan mismas para el día de mañana, martes y miércoles amaneciendo solamente entre los 7 y los 8 grados sentidos. Hay que recordar que en las zonas montañosas, bueno, la temperatura es aún más baja, alrededor de 4 y 5 grados sentidos. Así que bueno, a tomarlo en cuenta, sobre todo al sur de nuestro estado y también en Chipinque. Las máximas se elevarán hasta reportar 16 grados sentidos. Y bueno, para viernes, jueves, viernes y sábado comienza a recuperarse la temperatura. Sin embargo, por las mañanas tendremos todavía temperaturas muy frescas, alrededor de 9 y 11 grados. Y las máximas se elevarán desde reportar 20 hasta 25 grados sentidos. Y nos vamos a la imagen de satélite para ver lo que está sucediendo en el país. Y es que bueno, este frente frío, el número 28 de la temporada, es el que está provocando estas bajas temperaturas. Ya se localiza sobre, bueno, el sureste de la República Mexicana y se encuentra extendido el sistema frontal sobre la península, sobre el oriente de la península de Yucatán. Este frente frío está provocando lluvias muy fuertes, principalmente en Capeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero también su masa de aire frío que está impulsando este sistema frontal está provocando, pues bueno, bajas temperaturas sobre el norte, noreste, oriente y centro del país. Así que bueno, nos espera una semana con mucho frío en la ciudad. Así que bueno, a protegerse y a cuidarse. Continuamos con más en Gente Regia.